Una mujer y su hijo de 5 meses de edad resultaron lesionados tras ser golpeados por cajas con productos comestibles en el mercado a bastos de Torreón. Los hechos se registraron cerca de las 12.30 del mediodía de este lunes a las afueras de un negocio ubicado sobre la calle de los Dulces, casi esquina con la calle de las frutas del sector mencionado. Fuentes de seguridad informaron que la mujer caminaba con su bebé en brazos sobre uno de los pasillos cuando en un momento dado varias cajas que se encontraban apiladas se vinieron abajo. Testigos de los hechos de inmediato auxiliaron a la madre y a su hijo quienes resultaron con múltiples golpes tras ser alcanzados por los productos empaquetados. Posteriormente se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y seguridad de la ciudad por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencia 911. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la mujer de 32 años de edad y al menor de sexo masculino. Ambas personas solo presentaron algunos golpes en el cuerpo por lo que fueron trasladadas a un hospital de la ciudad para su valoración médica.